Hola, ¿qué tal? La neuritis vestibular es una inflamación del nervio vestibular que se encuentra en el oído interno. Se encarga de llevar las señales que ayudan a mantener el equilibrio desde el oído interno hasta el cerebro, y si se inflama puede provocar vértigo, es decir, sentir como si uno estuviera dando vueltas. Pues no están claras. Puede producirse tras una infección vírica y más raramente bacteriana. El desencadenante puede ser una infección de las vías respiratorias altas, como una gripe o un resfriado. Con menos frecuencia puede empezar tras una infección del oído medio. En cualquier caso, la infección inflama el nervio vestibular, lo cual hace que envíe señales incorrectas al cerebro de que el cuerpo se está moviendo. Como los demás sentidos no detectan el mismo movimiento, esto confunde al cerebro y provoca la sensación de que gravitación da vueltas o directamente hace perder el equilibrio. El principal síntoma de la neuritis vestibular es el vértigo. Como ya vimos en este canal, el vértigo no es lo mismo que la sensación de mareo y puede estar causado por razones distintas a la que nos ocupa hoy. El vértigo significa que uno se siente inestable o mareado, pero el vértigo produce una sensación distintiva, que es la de estar girando. Esto por descontado dificulta la marcha o incluso permanecer de pie. Resulta muy, muy incapacitante. El vértigo comienza sin previo aviso. A menudo comienza una o dos semanas después de haber tenido una gripe o un resfriado. Puede ser lo suficientemente intenso como para provocar malestar estomacal o incluso el vómito. El vértigo desaparece lentamente a lo largo de unos días o semanas, pero durante un mes o más se puede seguir sintiendo síntomas si se mueve repentinamente la cabeza de una determinada manera. El médico puede diagnosticar la neuritis vestibular mediante un examen físico y preguntando sobre los síntomas y la historia clínica. Seguramente buscará signos de una infección vírica. Si la causa del vértigo no está clara, el médico puede realizar otras pruebas. Estas pueden incluir una prueba de audición, audiometría, una prueba del sistema del equilibrio llamada electronistagomografía o una resonancia magnética para descartar otros problemas. La mayoría de las veces la neuritis vestibular desaparece por sí sola pasadas varias semanas, como ya hemos dicho. Si la causa es una infección bacteriana, el médico recetará antibióticos, pero la mayoría de los casos están causados por virus que son inmunes a ellos. El médico puede recetar esteroides que pueden ayudar a mejorar antes, así como antieméticos, antihistamínicos y sedantes para controlar las néuseas y los vómitos causados por el vértigo. A propósito, el vértigo suele mejorar a medida que el cuerpo se adapta mediante la compensación. Aquí hemos hablado de ejercicios que ayudan a ello, precisamente. Por otra parte, hay que decir que los medicamentos, como los antihistamínicos, pueden aliviar los síntomas, pero pueden hacer que el vértigo tarde más en desaparecer. Lo mejor es utilizar los medicamentos solo cuando sean necesarios y durante el menor tiempo posible, como siempre. Mantenerse activo en la medida de la posible puede ayudar a mejorar. El médico puede sugerir ciertos ejercicios de equilibrio para realizarlos en casa. Entre ellos se encuentran los movimientos sencillos de la cabeza y mantener el equilibrio mientras está de pie o sentado, pero también los hay que se practican andando o pasando de estar sentado o tumbado de una determinada manera y viceversa. Y hasta aquí por hoy. Espero que resulte útil y que vaya muy bien. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.